Una de las modalidades del servicio implementado en Etexagrama ante las urgencias de la actual situación financiera del país es el denominado caja extra que se presta en todas las unidades comerciales de la provincia. El montañoso municipio de Giza muestra esta alternativa. Para los clientes acceder al efectivo, ya que de esta forma con el dinero que recaudamos aquí en la unidad comercial podemos brindarle al cliente la opción de que vengan y saquen de sus tarjetas, saquen de sus medios electrónicos ese efectivo que hace falta. Para lograr las prestaciones de caja extra ha sido necesario adecuar y asegurar no dañar los tradicionales servicios de compra de tarjetas, pago del teléfono, por solo mencionar algunos de las razones de ser de esta entidad. A partir de las tres y media de la tarde, que pasa que ese dinero que utilizamos en la caja extra es el que se recauda en el día y a partir de las tres y media como tenemos dos posiciones, una de las dos sierras empieza a brindar el servicio de caja extra y la otra posición continúa atendiendo a la población. Tenemos implementado 500 pesos pero bueno puede ser hasta un poquito menos y el máximo hasta 5000 es lo que está permitido. La dinámica de los tiempos actuales, el proceso de bancarización condiciona buscar alternativas para servir al pueblo siempre con la premisa de preservar la misión de cada entidad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.